El tema que acaban de escuchar viene desde Colombia, si les gustó vayan a escucharlo, no es obligatorio, si no quieren no lo hagan, pero no me rompan las bolas diciendo, Daikon eres un vendido, recomiendas puros temas culeros y no se que mas mierda, hay que darles una oportunidad a los nuevos artistas, nadie nace siendo un capo y no sean prejuiciosos, que eso no es para nada bueno, si le dan apoyo a los nuevos artistas, ellos se van a motivar y hacer las cosas mucho mejor que ayer, así que ya saben, el link a su tema está en la descripción. Hace un par de días pudimos ver a Paulo Londra, Litquila y Bizarrap grabando un par de temas, y antes de que me digan, Daikon esa noticia es re vieja, les digo que sea vieja o no, yo la quiero subir porque no la he subido y porque es mi canal y yo decido que subo y que no, así que por favor evítense ese tipo de comentarios. Así que les contaba, afortunadamente ese momento tan esperado se dio y muy pronto tendremos una colaboración entre estos dos artistas, y no solo entre ellos, ya que Código también estuvo presente y también grabó, los productores serán Bizarrap y Bitguan, realmente se espera algo super bueno y seguramente lo será. A continuación les dejo un par de videos donde se nos mostró pequeños adelantos de estos temas que fueron grabados desde Brasil. No se me da tan bien, 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 no se si está mal, pero como loco me tiene volviendo hacia atrás, pero no se si está bien. ¡Tení, tení, tení, tení! ¡Suscríbete al canal! Como loco me tiene volviendo hacia atrás, y yo no sé si está bien, o yo no sé si está mal, pero como loco me tiene volviendo hacia atrás. Cuando te trabajas, solo tú me calmas, cuando estoy con drama, cuando tú me vienes y me estás en casa, si ya no es más plaza, como siempre aplazas, quemándome todo, ya no entiendo nada. Mucha gente también me pide que hable sobre el problema de Big Ligas y Paulo Londra, pero por lo que veo, ya muchos canales tocaron ese tema. Yo les recomiendo ver a Trapetón, que realmente me parece un canal que da las noticias tan claras, y la información que comparte me parece tan buena, así que para quienes desean conocer la polémica o un poquito más a detalle, vayan a visitar ese canal. Y no, no me salgan con que se la estoy cromando, pero es que la verdad es que hay otros canales que no me convencen, porque distorsionan la información y confunden a la gente. No diré nombres, pero ya sabrán quién son. A todo esto, quiero decirles que si acaso hubo un problema tan fuerte en Big Ligas con Paulo Londra, a día de hoy no se puede hacer mucho, porque Paulo tiene un contrato con este sello, y hasta que no termine tendrán que seguir trabajando. Así que para esas personas que piden a gritos que Paulo salga de Big Ligas, no será posible hasta que el contrato quede finalizado. Además, para el 2020 viene una gira muy importante por México, y creo que eso es mucho más importante. Así que no arruinen el trabajo. Por otro lado, como se dieron cuenta, Paulo está mucho muy feliz, está grabando con sus amigos, está disfrutando de sus vacaciones, y yo lo veo muy tranquilo. Así que no se preocupen más por este detalle, que de cualquier manera, todo se tiene que arreglar tarde o temprano. Este video aún no termina, ya que voy a compartirles las pequeñas novedades que se fueron dando durante la semana, y que no pude subir al canal. El manager del coque opinó sobre C90 Remix. Básicamente dice que el videoclip para nada fue original, ya que ellos antes habían lanzado un tema del coque grabado en el mismo lugar. A continuación, les dejo el video. Bueno, gente, muy bien. Felicitaciones a los pibes ahí que hicieron el video. Pero muchachos, como se lo dije, no pongan, si ven que hicimos escenas iguales, no pongan la misma escena, tengan un poco más de cabeza, recátense. No importa quién filmó primero el video nuestro, salió y vieron las escenas que nosotros subimos. Y ponen la misma escena, muchachos, un poco de idea, todos encima lo sacaron cagando. A unos le robaron la cadena, al otro le dieron un cachetazo, así que... Otro se cayó la moto. Otro se cayó la moto. O sea, que recátense, recátense que es mal. Así que, muy bueno, muy buena la canción, espectacular. John C, guacho, la rompe. Pero demás, recátense, boludo, que... Son pibes más grandes, ustedes son más grandes y todo, tienen que saber que si un video ya hicieron las mismas escenas, no hagan esa. Hagan otra más que somos todos argentinos. Bless, bendiciones. Ya que estamos hablando sobre C90, les cuento que Echo confesó que en un principio se había montado en el remix. Eso ya lo sabíamos desde que pudimos verlos juntos. Aunque más tarde se bajó. No se sabe el motivo, pero nos dijo que posiblemente más adelante se tire a la calle su versión para que la gente pueda disfrutarla. Y para los que me preguntan por el remix de C90, ¿por qué no estuve? En principio iba a estar. Hablamos con John C, ahí está mi versión grabada por ahí, no sé si la vamos a sacar o no. Pero seguramente la tiramos ahí para que se la disfruten a ustedes. Un saludo para todos. Paco Amoroso tuvo un problema con el director de su videoclip, Orko Videos. Al parecer, Paco no había dado plata por el videoclip y ya estaba a punto de lanzarse. Paco alzó esta publicación que ahora mismo ven en pantalla diciendo que Orko se bajara del pony, porque no es el mejor ni a palos. Así que Orko Videos le respondió con la siguiente historia. Y con el siguiente video. No les puedo asegurar que este problema realmente haya sucedido, ya que hoy en día la industria se la sabe de todas y ocupa hasta el detalle más mínimo para hacer marketing. Así que posiblemente este problema haya sido planeado, pero también posiblemente sucedió en realidad. Goteo Remix ya está en camino y tenemos a los artistas confirmados que se montaron. C.R.O., Ronnie, Capoplaza y Pablo Chill. Sinceramente, Goteo es un tema que representa al 100% el estilo y vida de Duki, por lo que un remix no me parece necesario. Pero igual, si el Duco lanza este tema, es porque le parece lo mejor, así que a nosotros nos queda disfrutar su música. Así que nada, hasta aquí termino este video. Claramente me faltaron un par de cosas, pero esto me pareció lo más importante. Nos vemos en el próximo video. Chao.